dale likes a mis vídeos, suscríbete a mi canal en este caso voy a responder algo que suele preguntar hombres y mujeres que dicen Rodrigo, no entiendo que ha pasado en nuestra relación mi pareja se separó de mi no entiendo bien las causas, no entiendo bien los motivos me ha dado motivos que son superficiales, que son tontos, que son pueriles y no entiendo exactamente por qué esa persona se separó de mi porque si puede haber alguna posibilidad, esto lo digo yo de retorno de pareja, tú tienes que trabajar sobre las causas de la ruptura aunque tu ex pareja que se fue o que te pidió un tiempo no te diga cuáles son las causas de la ruptura entonces yo en un papel, esta vez me voy a valer de un papel donde escribí algunas cosas entonces las quiero comentar para poder entender las causas de la ruptura se perdió la magia del amor es el primer punto así como venía la relación quizá lo que ustedes hacían al principio de la relación cómo era su vida hacer el amor tocarse los proyectos que tenían todo era mágico y maravilloso por eso a lo largo del tiempo si la relación no se renueva la repetición de siempre lo mismo puede provocar que la persona se desenamore vaya perdiendo la pasión en la relación, la magia porque si tú repites algo todos los días de la misma manera va a llegar un momento donde eso no va a generar un impacto de tanta alegría, de tanta positividad porque resulta digamos monótono, resulta aburrido entonces la pérdida del amor de la magia, de la pasión es una clave a veces las relaciones empiezan con mucha fuerza y siguen con mucha fuerza pero después se repiten mucho la pareja no puede renovarse entonces no tienen herramientas para cambiar para transformarse entonces lo único que pueden hacer es volver a hacer lo mismo de siempre porque dicen bueno, pero si en el pasado haciendo esto viviendo esta vida éramos felices ¿por qué ahora no? porque cuando tú repites algo mil veces o tres años o cinco años si no logras renovar transmutar cambiar y siempre propones lo mismo puede ser que la otra persona siga enamorada pero también puede ser que se empiece a desenamorar lo mismo te podría pasar a ti entonces eso es muy obvio y sucede mucho y a veces las personas no lo pueden entender sí, siguiente motivo por los cuales alguien te puede dejar no te lo dice pero tú quieres intentar entender ¿no? la relación no es lo que la persona imaginaba o sea, la persona empezaron con mucha fuerza entonces la persona imaginaba una relación vibrante con proyectos muy positivos con cambios siempre con amor alegría como el principio de la relación y de pronto la persona se da cuenta que no imaginaba que la relación fuera esto porque resulta que como era la cosa al principio un año después ha cambiado entonces hay una una pérdida también de digamos de fe la persona siente que la relación ya no la conecta o no lo conecta no me imaginaba una relación así al final esto me lo dijo hace unos días una persona al final yo pensé tener una relación hermosa y mi relación hoy de pareja después de tres años es como era la de mi mamá y mi papá que era una relación fría de conveniencia ¿cómo nos pasó esto Rodrigo? entonces yo no me imaginaba vivir una relación así entonces sobre eso hay que trabajar si tú quieres retornar con la persona o si tú dices dejo a la persona no vuelvo más porque esta relación no es la que yo imaginaba y si me merezco una relación donde yo voy a vivir lo que profundamente deseo y me va a hacer bien no quiero vivir una relación mecánica fría como la de mi mamá y mi papá por ejemplo no querés la misma cosa o sea él no quiere la misma cosa que tú y tú no quieres la misma cosa que él entonces hay cada uno tiene proyectos distintos hoy o desde hace un tiempo eso es un motivo de desgaste de separación ¿por qué? porque quizás tú tienes los mismos proyectos del principio de la relación y esa persona dice estos proyectos ya no son míos no me hacen feliz y entonces he encontrado otros proyectos por ejemplo y esto es real quiero empezar a estudiar quiero empezar a trabajar soy una mujer independiente a ver Rodrigo ¿por qué no lo puedo hacer? ¿por qué no? ¿por qué me tengo que dar cuidando la casa? no quiero viajar quiero empezar a trabajar ganar mi propio dinero comprarme mis propias cosas empoderarme y estudiar esto me lo dijo hace poco una chica americana mi marido no quiere entonces los proyectos de vida son completamente distintos entonces si un hombre así me consulta a mí va a decir Rodrigo pero no entiendo yo le doy todo a esta mujer le doy dinero una casa fantástica tenemos a nuestro hijo como un príncipe va a un gran colegio tenemos el carro del año vivimos en un lugar fantástico de Miami sí ok pero ella tiene otro proyecto que tú no estás contemplando tú estás hablando de todo lo que tú sientes que le das pero no estás pudiendo comprender ¿qué me falta? Rodrigo ponerte en la piel de ella y comprender que la chica quiere desarrollarse quiere empoderarse como mujer entonces si vos comprendes esto tenés posibilidad si vos no lo comprendes los proyectos de vida son diferentes y los van a a separar otra cosa tu ex ha dado mucho para la relación y te ha dado mucho a ti y tú das muy poco y esto sucede mucho con los hombres que me consultan dicen ahora me di cuenta Rodrigo mi mujer ha puesto tanta energía tanta buena onda ha hecho esto lo otro y yo no me daba cuenta de las necesidades de ella bueno si tú das y das y das y recibes muy poco un día te vas a cansar entonces aprende a dar aprende a agradecer y a dar no a estar demandando yo noto que hay personas adultas que están demandándole a la pareja como niños o como niñas caprichosas de 5 años a ver hay que hacerse cargo un poquito de que uno es adulto de la relación y dejar de demandarle a la pareja todo el tiempo a ver que tú tienes para dar entonces hay que aprender a dar y muchos hombres tienen esa carencia porque han venido de familias machistas donde los hombres están acostumbrados a ser más o menos como pequeños reyes en el hogar que disponen de todo y la mujer se tiene que sujetar entonces el hombre no está acostumbrado a dar o si da da cosas materiales pero estamos hablando de dar otras cosas comprensión amor energía en la relación estoy hablando de otras cosas no solo de dinero aunque hay hombres que no dan ni dinero tampoco eso es un problema cuando una mujer o un hombre evalúa que en la relación hay más cosas negativas que positivas la persona dice me separo o me tomo un tiempo entonces si tú dices quiero recuperar a mi pareja yo te digo evalúa un poquito por qué se fue no será que vio que la relación tenía muchas más cosas negativas que positivas si pero Rodrigo éramos muy felices cuando empezamos la relación o hace dos años pero eso es hace dos años para evaluar si la relación tiene cosas más negativas que positivas hay que mirar los últimos seis meses no cinco años para atrás si los últimos seis meses la persona o el último año digamos tenemos setenta ochenta por ciento de cosas negativas y un poquito de positivo entonces yo creo que hay que buscarle una solución a eso si no de qué de qué te quejas de que tu pareja se haya ido y sigue y empieza una vida nueva si la relación como está tiene mucha energía negativa hay mucha cosa digamos no positiva de baja vibración como estas que acabo de explicar a veces sucede que una persona nos deja no nos deja perdón porque tiene miedo de estar sola o solo entonces supongamos que tú amas a una persona y tú descubres que esa persona sigue con nosotros porque tiene miedo de estar sola o solo o tú no dejas ir a la persona no por amor simplemente por comodidad porque tiene miedo de la soledad porque nunca has estado sola o solo entonces eso es un punto que hay que trabajarlo si tú estás de un lado o estás del otro o eres el que deja o eres el que está siendo abandonado o abandonada el tema de el miedo a estar solo un tiempo y uno requiere en momentos de crisis o en momentos de transición tener tiempo solos poder pensar qué quiere uno con claridad si tú tienes una persona al lado que te está demandando que te está presionando es muy difícil pensar con claridad entonces si una persona te abandona te ama pero perdón te ama pero no te abandona porque tiene miedo a estar sola a pesar de que la relación está negativa a pesar de que hay infidelidades mentiras y un montón de cosas ¿no? ¿cómo vos podés ayudar a que esa persona evolucione sane y si necesita tomarse un tiempo sola o solo vos le des la opción de ese tiempo y ayudes y comprendas y no le pongas problema todo el tiempo la chantaje le metas miedo le metas culpa la busques manipular emocionalmente no sé espero que este punto se entienda porque esto lo digo porque lo escuché hace pocos días a veces las parejas están unidas por eso entonces una de las personas dice bueno necesito solucionar esto de la soledad o tú no dejas ir a la persona porque no quiere estar solo simplemente bueno esto hay que trabajarlo cualquiera sea el caso estés tú de un lado estés del otro la persona todavía te ama tiene conexión tú la amas pero resulta que la relación no está funcionando y aparte tiene mucho miedo de estar sola esa persona tómate un tiempo decile que se tome un tiempo que vos la apoyás a ver si pueden los dos renovar la relación espero que que de verdad que se entienda el punto infidelidades mentiras falta de sexo falta de sexo es una cosa más grave de lo que le parece a la gente a veces ¿no? porque somos sexuales los seres humanos tenemos una energía sexual y si esa energía se estanca eso no va a propiciar energéticamente nada bueno y además eso a veces es uno de los motivos por los cuales se generan las infidelidades porque la persona que no puede conectar con la con la sexualidad y mover energía sexual y liberarla y lograr bienestar felicidad que va a repercutir sobre tus hormonas sobre tu cuerpo físico sobre tus emociones la sexualidad es fantástica y además es como una especie de magia es una magia porque se trata de una energía de intercambio con la persona de alquimia si no va a poder llevar adelante esto contigo porque tú no tienes deseo probablemente la persona va a aguantar va a aguantar va a aguantar y en algún punto se le puede presentar una ocasión y va a ser infiel eso eso pasa mucho ahora si la digamos la actividad sexual es nula o es muy poca es que algo está pasando en la pareja que ninguno de los dos está pudiendo resolver entonces hay que pedir ayuda manipulación si tu ex pareja dice me cansaste tú eres un manipulador me pones culpa todo el tiempo me bajas la autoestima bueno hay que trabajar sobre eso uno de verdad está manipulando a la persona y la hace sentir culpable para que diga y haga lo que uno quiere porque uno tiene esa programación mental fíjense miedo a estar solo mentiras infidelidad bloqueo sexual manipulación quizá ese modelo de relación lo hemos heredado de como han sido las historias de nuestros padres de nuestros abuelos nosotros hemos replicado sin querer el mismo tipo de vínculo y esto le pasa a muchos hombres que replican replican perdón el mismo tipo de relación que los padres con todas las carencias y todas las cosas buenas que puede tener la relación ¿no? la persona que tú tienes a tu lado te resta o sea tú te das cuenta que la persona dejó de ser ese compañero maravilloso y hoy con respecto a tu camino a tu proyecto no quieres estar con esa persona te resta no te entiende no se pone en tu piel no entiende la vida que tú quieres llevar entonces yo le digo a usted ¿y usted está haciendo las cosas bien respecto a su pareja o le está restando en vez de sumar en vez de potenciar a su pareja usted le quiere quitar el brillo porque restar en los proyectos es quitarle el brillo problemas de comunicación los problemas de comunicación lo estoy diciendo al último pero yo les aseguro que es el factor número uno cuando empieza a descomponerse la comunicación entre dos personas que en algunos casos nunca ha sido buena nunca ha sido buena eficaz e inteligente ha sido una comunicación pero si esa comunicación digamos que está bien se empieza a deteriorar cada uno va a vivir en su mundo y no va a poder comunicar las necesidades que tú tienes o no vas a poder transmitirle la ayuda que la persona necesita entonces la comunicación es el punto número uno por los cuales se producen todos los cortocircuitos en la pareja si tú tienes un problema de sexualidad hay mentiras hay un bloqueo no sé emocional hay heridas del pasado que afectan a tu relación la pareja no entiende cuáles son tus proyectos vas perdiendo la fe en la relación la comunicación es el medio digamos de entender lo que nos está pasando y los dos ponernos de acuerdo para luchar y si tú no comprendes le pides a la persona que te explique pero la comunicación es fundamental no hay comunicación se va a potenciar todo lo negativo entonces es fundamental y yo me doy cuenta que las personas en general tienen muchos problemas especialmente los hombres para la comunicación de las emociones de lo que les sucede para intentar entender qué te quiere comunicar tu pareja mujer se les hace muy difícil empatizar entender lo que les sucede y mucho miedo mucho miedo a la soledad entonces yo me quedo con ese hombre porque tengo miedo a la soledad Rodrigo esa es la conclusión que saqué lo quiero todo bien no lo amo pero lo quiero pero me doy cuenta que la energía que me une a él es el miedo a estar sola el miedo a valerme por mí misma por ejemplo porque he vivido toda la vida protegida no me he empoderado no he salido a trabajar no he salido a luchar pasan cosas malas en el mundo entonces yo me quedo por eso al lado de este hombre y si tú escuchas eso que dice tu mujer vuelvo a este punto que quizá no ha quedado claro antes que tú haces como hombre tú tienes que ayudar a empoderar a la persona que la persona se quede contigo porque elige quedarse contigo porque tiene un amor más fuerte más poderoso y ese amor va a aumentar si vos ayudás a que la persona digamos venza ese temor interior evolucione claro muchos hombres dicen sí pero si evoluciona me deja Rodrigo si pierde ese miedo entonces me va a dejar y entonces cuál es la manera de amar que tenemos cómo amamos a la persona que tenemos a nuestro lado la amamos de una manera muy egoísta la amamos de una manera luminosa cómo amamos a la persona porque la persona en muchos casos dice esto pero si se empodera y si sale a trabajar y si va a estudiar y si de pronto sale con las amigas o sale con los amigos Rodrigo es que si este hombre sale con los amigos seguro que le van a cambiar la cabeza pero si la persona te ama te ama si la persona digamos está contigo por miedo a estar sola y esto lo insisto en repetir porque esto ha aparecido mucho en el último tiempo o por comodidad estoy con esta mujer no porque la amo la quiero si es la madre de mis hijos pero estoy por comodidad porque si me divorcio tengo que separar los bienes y cómo tú trabajas en ti tú le estás haciendo daño a esa mujer ¿por qué no intentas que la relación sea otra cosa que una comodidad? y si la relación no funciona tenés que decir no funciona se terminó pero no juego con las personas y este hombre que me dijo esto dos años viviendo de esta manera con una mujer que no ama que no lo calienta simplemente por comodidad y la mujer si la traemos acá y la ponemos en cámara si le decimos esto primero no lo va a creer y segundo va a seguir si lo cree va a seguir adelante la relación no importa que él esté por comodidad no yo quiero seguir adelante y una mujer empoderada le va a decir no te vas de la casa pensás que querés empezamos de nuevo la relación pero para eso uno tiene que trabajar los miedos interiores espero que se entienda la utilidad de esto porque yo intento en este video contestarle a mucha gente distintas preguntas entonces me estoy enfocando en distintas cosas en este video entonces tú lo que te sirva lo tomas lo que no te sirva lo dejas lo que te sirva